El Centro de Educación Artística de Colima Juan Rulfo abrió su proceso de admisión al ciclo escolar 2023-2024. El registro lo podrán hacer en línea a partir del 27 de marzo y hasta el 28 de abril. La Secretaría de Salud reiteró el llamado de vacunarse contra la influenza, pues este biológico reduce el riesgo de muerte en la niñez y de ingresar a cuidados intensivos en personas adultas. Para promover una movilidad limpia, amigable con el medio ambiente y con los mantos acuíferos, el próximo miércoles se realizará la rodada ciclista El Agua Nos Mueve. Elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Colima, con el respaldo del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, se capacitan en el uso y operatividad de drones y otras herramientas tecnológicas. Este fin de semana se llevarán a cabo los desfiles del Carnaval Colima 2023, con la participación de más de 30 contingentes. El sábado, el punto de partida será en el cruce de Avenida Camino Real con Felipe Sevilla del Río. Continuará con Avenida Tecnológico hasta llegar a Plaza Colima. El domingo será el mismo recorrido, pero con sentido Villa de Álvarez Colima. Del 31 de marzo al 6 de abril se llevará a cabo la Feria del Ponche Pan y Café en el municipio de Comala, donde más de 200 expositores ofrecerán sus productos. Entre las actividades destaca talleres de arte rangeliano, recorridos a destinos turísticos y visitas a los centros gastronómicos del municipio.